Viento a viento va, el sueño del mar gira sin parar Viento a viento va, durmiendo el sol, un guiño de luz se perdió Tu cuerpo se hace vientre, estatua transparente, en la arena oscura esperarás Viento a viento va, bailando el mar, esta sola voz se quebró Pájaros de sal, ciegos de llorar, vuelven a volar Viento a viento va, este pequeño temblor que jamás gritó A la luz, al sol, a la lluvia, a la paz, al aire, al final Y así este viento va, girando Y así este viento va, se fue Y así este niño va, llorando Y así este viento va, se fue Y así este viento va, se fue